Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida a José Javier Orellana, analista económico, asesor empresarial, y bueno, sobre justamente la economía ecuatoriana, la nueva economía y el cambio climático. El cambio climático, un tema que no se topa en el Ecuador, José Javier, gracias por estar con nosotros, y no se topa porque al parecer tenemos otras prioridades, una de ellas es que, bueno, no se cautiza el país y lograr consenso en este tema, por ejemplo, de la focalización de los subsidios a los combustibles que nos ha tenido en estas mesas de diálogo, nos ha tenido en vilo por lo que pueda resultar, porque no creo que ningún ecuatoriano quiera volver a esos dieciocho días de caos que nos caracterizaron en junio, y por eso se dan estas mesas, y al parecer esta discusión del cambio climático, que sí que la tienen otros países desarrollados, pues estaría muy lejos de aterrizar en el nuestro. ¿Qué nos puede comentar al respecto? José Javier, gracias por estar con nosotros, y bienvenido. Buenos días, Verónica, buenos días a todos, Radio Escucha, y a aquellos que nos ven a través de otros medios. Escuché parte de la presentación de Otto, a ver, en general, en el mundo entero, hay un sesenta y cinco por ciento de personas que están, tienen conocimiento de los temas de cambio climático, hay un gran número de personas a las que no se les ha comunicado apropiadamente, o tienen ideas muy vagas al respecto, ¿no? En realidad, sí, es un tema más preponderante en el mundo desarrollado, en gran parte porque también el mundo desarrollado es el gran culpable de la industrialización, porque el cambio climático es un producto del exceso de miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y lo cual ha hecho que el planeta se empiece a calentar, ¿no? Esto es un fenómeno probado en que hay gráficas que muestran inmediatamente que con la industrialización empezó el crecimiento. Nosotros no somos un país con un gran nivel de industrialización, tenemos un consumo muy pobre hasta la época de que decidimos pasear un barril de petróleo por Quito, el país era simplemente un nivel de vida bastante bajo. El tema ha cambiado, hay distintos enfoques, uno, claro, tiene que ver en el enfoque, nosotros como sociedad queremos hacer al respecto, y también hay un enfoque en lo que puede ser la creación de nuevos negocios en un área que se llama soluciones naturales, ¿no? En soluciones naturales es una manera sencilla de incluir todo lo que son restauraciones de ecosistemas, bosques, pantanales, porque son sectores que o capturan CO2 en el suelo, o evitan su propagación. Entonces, por ejemplo, si tú ves, hay un video de la NASA que lastimosamente no te lo puedo mostrar, no te lo puedo mandar, y tú ves el nivel de contaminación durante una temporada, especialmente el invierno, y después ves cómo empieza a limpiarse ese nivel de la atmósfera, ¿no? Producto de la arborinización. Tú en el mundo tienes más o menos mil millones de hectáreas que no se usarían para agricultura, que no se usarían para alimentación, y donde se puede sembrar árboles, y llegarías a sembrar más o menos un millón de millón de árboles, lo cual ayudaría muchísimo a la reducción de estas más o menos 300 gigatoneladas de CO2 que hay en el medio ambiente, que son un gran problema. Ahora, no, esto no es inmediato, esto podrá tomar 40, 50 años. Ahora, ¿cuál es el peligro del cambio climático? A ver, ya el cambio climático existe. La temperatura se ha elevado alrededor del 1.1, 1.2, desde que empezó la industrialización. Ya estamos notando los niveles de energía en la masa climática incrementarse, y ya se ven fenómenos más raros, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, los tornados en Estados Unidos, 20, 30 tornados al mismo tiempo, huracanes mucho más fuertes de lo que había ocurrido anteriormente, el mismo Quito, tormentas raras, fenómenos que no estaba muy acostumbrado, y otros fenómenos como, por ejemplo, de que yo soy testigo, yo recuerdo haber ido en Río Bamba al, originalmente al Chimborazo, y había nieve mucho antes de llegar al primer, este, la primera casa que hay, del primer refugio. Pero había nieve mucho, mucho antes. Entonces, el mismo hecho que ya en Quito, donde viví parte de mi vida, ahora hay salones de reuniones con aire acondicionado, y gente que te, y no somos nosotros los costeños que reclamamos el aire acondicionado. Me ha pasado esta reunión de Quito que de pronto está demasiado caliente en las zonas de directorio y te piden que prendan el aire acondicionado, que para mí me llama la atención, ¿no? También hay temas que son muy simples, por ejemplo, Guayaquil, Guayaquil es una ciudad que va a sufrir con el incremento de calor terriblemente, porque ya cuando llegas a temperaturas de 34, 35, el ser humano empieza a tener problemas de salud. Entonces, aquí tienes que arborizar de nuevo con árboles que tengan copas, que ayuden a reducir el calor en el concreto. Ahora, lo bueno es que ya empieza a haber dinero que empiezan a dirigirse hacia todos estos temas. Aquí es una cuestión en parte de estructurar proyectos, en parte de hacer las cosas con honestidad, con transparencia. Conversábamos con unos amigos de los fondos azules, para el mar, fondos verdes, fondos azules, fondos de género, para el cambio dentro de todos estos esquemas que uno puede pensarlo desde el macro, ¿no? Los movimientos hacia tomar en consideración los temas que en inglés se denominan ESG, Environment, Government, Society and Governance, que sería el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. Y estos temas que aquí no se los escucha mucho, en otros países tienen un peso muy grande, tan grande que, por ejemplo, cuatro bancos europeos no financian petróleo de la Amazonía, incluyendo el de Ecuador, que va a Estados Unidos, en gran parte por contaminación y en parte por quejas de nativos indígenas de la zona, que digan que no se ha hecho un trabajo apropiado de limpieza del petróleo, etcétera. Y eso se empieza a notar en todos, ¿no? Los productos, por ejemplo, el atún sacó unos cuantos buques pescadores ecuatorianos, han sacado un nivel ecológico, el MSC, para poder vender su producto en Europa. Y si bien estamos en una recesión económica, hay graves problemas a nivel mundial, esta es como la gran tendencia que está por encima, ¿no? Tratar de reducir el número de emisiones hasta el año 2050, o nos encontraremos con muy serias consecuencias. O sea, ya de por sí se esperan consecuencias, pero de no poder controlarse el cambio climático, estas van a ser mucho, mucho peor. Y para el radioescucha, que quisiera escuchar de esto, lo invito a ver, hay una serie del The Economist, un semanario inglés muy conocido, en que te habla del mundo con tres grados centígrados. La desertificación, la destrucción, la falta de agua, las potenciales guerras por agua, etcétera. Entonces, un escenario, y a los seres humanos siempre nos sucede lo mismo, ¿no? No, estos proyectos, estos temas exponenciales evaden nuestra capacidad de análisis. Entonces, terminamos haciendo la metafórica rana en la olla de agua caliente, ¿no? Si le vas subiendo la temperatura de poquito en poquito, se muere. Si le está muy caliente, brinque, se asusta, pero si le subes de poquito en poquito, se muere. Lastimosamente, la especie es parte de nuestra naturaleza, ¿no? El mundo exponencial de estos crecimientos, estos cambios bruscos, no es algo a lo que hemos estado acostumbrados, pero dado que vivimos en un pequeño punto azul, en la infinidad del espacio, no nos queda de otro. No hay otro planeta. Y si lo hay, no va a ser. Ahora, eso muchos países no lo ven, y de hecho, cada vez que hay estas cumbres por el cambio climático, queda en nada, o en muy poco, José Javier, y más nuestros países latinoamericanos que tenemos otras prioridades, porque hay pobreza, porque hay muchas otras cosas que nos copan la agenda, y no estamos viendo hacia dónde vamos como planeta, aunque somos uno solo, pero cada país tiene sus realidades peculiares, ¿no? Sí, sí. Ahora, a su criterio, ¿cómo ve? Pero hay temas que, hay temas y temas. A ver, yo viví mucho tiempo de mi vida fuera de Ecuador, yo 28 años fuera de Ecuador en cuatro continentes, trabajaba en tres, no en cuatro. Yo asesor para McKinsey & Company, trabajé en banca de inversión. Uno de los grandes problemas de Ecuador, y va el tema de los subsidios de los combustibles. A ver, por un lado, queremos vender a lo Costa Rica, que somos el país que ama la vida, los cuatro ecosistemas, etcétera. Por otro lado, queremos mantener un subsidio que no afecta directamente a la gente más necesitada. O sea, básicamente es un subsidio que no tiene razón de existir si tu deseo es ayudar a la gente más necesitada. ¿Cómo se justifica? No lo entiendo. Estaba hablando con una líder indígena en otro programa de radio, y le dije, a ver, yo asumo que los costes de este, estas tres semanas van a ser unos mil doscientos millones de dólares. Ya Julio José Pro había hecho mil millones, yo sumé doscientos más por el tema del petróleo. Hay un millón, cien mil, un millón, doscientos mil indígenas en el Ecuador, autodeclarados, porque yo soy un fiel creyente que en este país el que no tiene inga, tiene demandilla. ¿Por qué? Porque más de una vez, por groma, le he hecho amigos míos, test de ADN. Lo que es muy sencillo, yo mismo me lo he hecho, si es lo más sencillo del mundo, hacer un test de ADN en la medida, y tengo compañeros que juraban, pero rejuraban, que un poquito más, y eran escandinavos, y les salía 15, 20 por ciento genes asiáticos, porque nuestros indígenas realmente son asiáticos, porque vinieron a través del estrecho de Berín acá, y unos cuantos que quizás llegaron por Polinesia, pero más probablemente a la isla del este de Chile. Entonces, para mí esto es algo superado, ¿no? Cuando tú vives en el mundo desarrollado tanto tiempo, tú tienes jefes que son sorobastras, de la India, SIGS, estas cuestiones superficiales de la raza, tú las ves, ¿no? Es talento y capacidad de trabajo, y el corazón, qué tipo de personas son. Entonces, pero la explicación que yo quería escuchar de la persona indígena, muy inteligentemente, le digo, mira, a ver, un millón cien mil indígenas, un millón doscientos indígenas, es mil dólares por indígenas, una familia de cuatro son cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares dividido para doce son trescientos dólares al mes. O sea, casi, casi, o sea, no no hay una lógica para lo que sucedió. Porque tranquilamente tuviéramos podido dar algún tipo de arreglo. Y a ver, sí, yo soy un fiel creyente en cash this borse, ¿no? En cash this borse no es el término en inglés para cuando la solidaridad, ¿no? Un 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 intercambio en efectivo, y tengo años, recuerdo el dos mil ocho, creo que escribí un artículo, vivía afuera, pero siempre pongo Guayaquil, que ¿por qué no se hace un quid pro quo? Un quid pro quo, este, modifico esto y le doy a los más pobres esto, como un tipo de compensación. Y yo creo que aquí el gran problema son intereses creados y y la inercia, ¿no? Hay una inercia muy grande porque yo de subsidio, a ver, el primer, el primer paro indígena fue el año noventa. Yo me gradué del colegio el año cintisiete, yo ya tengo cinco, cinco pisos, entonces no, 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 no soy nuevo en estas cosas. Entonces el primer reclamo fue con Borja. Ahora, que hay deudas con el pueblo indígena, totalmente. La democracia popular en los ochentas pasó el voto a los analfabetos, porque un gran proporción de los analfabetos eran indígenas, y de ahí nace nuestra peculiaridad de que nuestros papeles de votación tienen los sellos de los partidos políticos. Viene del hecho de que por primera vez se le daba el voto al analfabeto, y una gran proporción de ellos eran analfabetos. Pero estamos en otro mundo, como le comentaba una persona, ya el alfabetismo, el analfabetismo no se define que sepa leer o escribir, no que sepa escaparse, usar ese conocimiento y trasladarlo a través de un manual a una actividad. Entonces tenemos que sobrepasar las definiciones simples. Entonces, o sea, aquí deberíamos estar rankeándonos como los, como hace Finlandia, como hace Chile, resultados en el examen PISA, como hace Asia, como hace el sureste de la Asia, que exactamente estamos haciendo para elevar la productividad, pero no, no pasa nada. También tengo la desventaja de que tengo poco tiempo de regresar al país, así que me toca acostumbrar. Bueno, hay muchos temas que deberán cambiar, muchos temas que deberán atenderse. Gracias a José Javier Orellana por estar con nosotros en ese análisis, para hablar de temas diferentes también, más allá de la política partidista. Gracias por estar con nosotros. No hay problema. Y una recomendación para los jóvenes que escuchan esto, emprendedores especialmente, hay como 630 mil millones de dólares dirigidos a soluciones para el tema del clima, y solo 2, 3 por ciento están tomando en corazón las soluciones naturales, que básicamente serían rescatar bosques, rescatar pantanales, rescatar banglares. Quizás hay alguna oportunidad para jóvenes emprendedores de empezar a captar estos fondos, que ya sucede en Malasia, sucede en Chile, si uno revisa en la internet, ve bastantes proyectos alrededor del mundo, porque también el campo en Ecuador está sufriendo un abandono, el campesino típico de Ecuador ya supera los 40 años. O sea, somos un país agrícola que la gente no quiere ser, no quiere vivir en el campo, y quizás esto sea una oportunidad para regresar mucha esta gente al campo con un empleo que les puede generar suficiente ingreso.